Es lo que pasa camaleón, calma la envidia que me tienes Aunque tú cambies de color, yo siempre sé por dónde vienes Yo te conozco camaleón, lo que te está volviendo loco Es que tú has visto poco a poco, que tu maldad no me hace daño Estoy más fuerte en cada año, y eso te está rompiendo el coco ¿Qué es lo que pasa camaleón? Que ya que tu maldad no me hace daño ¿Qué es lo que pasa camaleón? Que aunque traten de pararme, sigo fuerte cada año ¿Qué es lo que pasa camaleón? Yo vivo, vivo, vivo de la verdad, y tú comiendo del engaño ¿Qué es lo que pasa camaleón? Que a donde yo vaya tres guerreros van conmigo ¿Qué es lo que pasa camaleón? Ellos protegen mi espalda contra los malos amigos ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! Ten cuidado con el camaleón Que detrás de la sonrisa, lo que esconde es su rencor Ten cuidado con el camaleón Aprende a reconocerlo, aunque cambie de color Ten cuidado con el camaleón No me arrastres tu corriente, porque no soy camarón Ten cuidado con el camaleón Que aunque te enseñe la cara, no te muestras el corazón Ten cuidado con el camaleón Con anzuelo tan chiquito, no se pesca tiburón Ten cuidado con el camaleón Dice amigo, pero ten cuidado Dice amigo, pero ten cuidado, cuidado Ten cuidado con el camaleón Lo reconozco donde quiera, donde quiera Aunque llegue disfrazado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!